Saca la pipa, no sabe ni qué hacer. Nada va cargadísimo, ¿eh? Pero es malísimo, o sea... ¡Aaah! No, no, ya está. Se acabó la tontería, se ha puesto en hack. ¡Aaah, Dios! ¡Genónimo, what the hell! Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. ¡Borboys! ¡Me ha venido hasta un nuevo vídeo! ¡Quinta parte de los nuevos hacks de Counter-Strike! Episodio número 1. ¡Ainti-Ain! ¡A-Ainti-Ain! Le disparaban y no le hacían daño. Era un hacker de la hostia. ¿Qué hacen? ¿Qué hace? ¿Cuál? ¡Lleva a Godmode! ¡Lleva a Godmode! Episodio número 2. Chetos, por todos los lados. Una locura, era descomunal. Estaban todos locos. El número 5, ¿dónde está? Está en medio, ¿eh? Cuidado que te la puede pegar. Vale, el sospechoso se vuela a Iguana. Rosa lleva la bomba. Lleva 2 el sospechoso. Número 6 contra el 5. El de la bomba. Dime que sí, mi niño. Todo depende de ti. Todo depende de ti. Sí, no. ¡Se la ha volado! ¡Es un 15-15! Episodio número 3. Me cayó un cuchillo de la nada. Me va a sacar, de verdad, 5 azules. No te creo. La meneo, va. Por ti, hermano. Vamos, mi niño. Vamos, mi niño. ¡Ojo, cuchillo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¿Qué cojones? ¿What? ¡Me parto la polla! ¡Me parto la polla! Episodio número 4. Fue una mierda. No hubo nada raro, la verdad. Pero, sin embargo, habéis saltado otra maldita. ¿Veis los 15.000 me gusta en un día? Tengo mucho calor. O sea, yo lo único que os puedo decir hoy es que si veis que estoy alterado es que me estoy agobiando. Pero, a tomar por culo. Venga, vamos a grabar en pelotas. Bueno, como siempre digo, esta serie depende mucho de vosotros. Hay muchas series de Counter Strike en mi canal y la que más apoyáis es la que habitualmente más subo. 15.000 me gusta en estas primeras 24 horas. Y todo el mundo suscrito y habrá un sexto episodio. Por cierto, voy a volverlo a decir, va, que entre todos yo estoy convencido que podéis hacerme un regalo antes de que sea papa. Todo el mundo que vea este vídeo, que no estéis suscritos, que sé que sois un 30% o incluso un 40%. Maldita sea, y estamos en cuarentena y no tenéis nada que hacer. Estáis aquí viéndolas pasar, la vida se os va. Si nos está yendo la vida. Pues nada, el resumen es que si todo el mundo se suscribe, hoy llegaríamos a los 2.000.000. Muchas gracias por todos aquellos que veis mis vídeos rutinariamente y no estáis suscritos. Sois unos cracks y unos grandes. Y antes de ir con los chetos, vamos a poner el mejor clip que me he sacado de Counter Strike. Bueno, la verdad que no es de Counter, es de Valorant, pero mola. Uno arriba. Tocadísima, tocadísima. Descansa. Quedan 30 segundos. Ojo. Queda un enemigo. Pues la otra, la que se toca. ¡Vamos! Sí, un 4 contra 1. Me reí de ellos. Ja, ja, geo, geo. Y eran las competitivas. Han salido las competir, las ranked. Todo enfermo de Valorant. Descripción de este vídeo tenéis tweets. Seguidme, dadle me gusta, porque aparte de que hay directos de Counter Strike, hay vídeos de Skin Club, hay sorteos de skins de Counter Strike, también tenemos Valorant. Así que dale, me cago en mi puta madre, hostia. Poco se habla de las cajas que tengo que abrir, ¿eh? El miércoles que viene. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué ca! ¡A la discoteca! ¡Qué calor! ¡Qué ca! ¡Eh! ¡Partida de 2 contra 2! Pero si este lo vimos. ¿Hola? Pres F2. Por 4. Vamos a ponerlo aquí. ¿Hola? Esto era, eh, qué calor, qué ca. Bueno, vamos a ver. Hostia, estoy sudando. Me va a lavar la cara. No, sí, ya me lo he puesto de todo. Sí, voy en gallo morseado, de hecho. Me está sudando el culo ahí, eh. He vuelto mucho más sexy de lo que pensabais que iba a volver, ¿eh? Está claro. Y lo sabemos todos. Oye, como me vuelvo a meter en Inferno de compañeros, se nos ha jodido el Overwatch de por vida. Short Duce, compañero, otra vez los chetos de 2 contra 2. Pero bueno, recordaros que la serie, al fin y al cabo, se encontrar. Voy a traer a un hacker que esté utilizando un cheto que no hayamos conocido jamás en la historia de la humanidad. Qué alto se oye el juego, ¿no? Alá, qué piña más perfecta. Está enfadadísimo, eh. Bueno, nos ponemos en situación. Vaya mucha. Van muy tocados los del equipo CT. También te digo que manate, cuidado al 3% de la vida, se podría matar el suelo. Guau. Guau, eso lo digo yo. Dispara a través, no le pega ninguna. Es horrible este tío. Ay, que te viene por la espalda. Mira cómo avanza. Lleva a Wallhack. Lleva a Wallhack. Ya lo sabemos. Este tío va cargado. Ah, que están en la ronda 2-5. Le dispara a través, le ha dado. Qué feo. Le ha vuelto a dar. Muy feo. Guau. Oye, chavales. No, no, yo no puedo grabar con este calor. A ver el headshot. Hostia, que le apunta a través. Que le suda los huevos todo, tú. Le ha dado. Ah, no, va a ser uno de vida. ¿Qué está haciendo? Se pone peonza, eh, acordaros. Van palmando 2-5. Saca la pipa. No sabe ni qué hacer. Nada va cargadísimo, eh. Pero es malísimo, o sea... ¡Ah! No, no, ya está. Se acabó la tontería. Se ha puesto a Inhack. ¡Ah, Dios! Genónimo. What the hell? Dios mío, por favor. Coch lo confesado. Él está pecando. Pero se disculpa. Beretas doble. Ronda de pipas. Mi amo. El pistolero del oasis. Hostia, cómo molaría ver una peli de este rollo. ¡Guau! ¡Guau! Hostia, Rana, cuidado. Rana va cargado del otro equipo. 13-3. Yo ya, de verdad, ha llegado el momento en el que no sé quién va cargado y quién no. Ven, para que vuelvas. Toma, van a ti. Ahora, Rana, que llevas carga. Mira, mira. ¡Policía! ¡Policía! ¡Tenemos un delincuente! ¿Qué delincuente? Esto está prohibido, tío. Está prohibido. Y vas a ser reportado y baneado. Rana va cargado. Zebra se acaba de hacer una doble. No entiendo nada de la partida. No sé quién va cargado y quién no. Obviamente el sospechoso sí, pero... Se pilló una... ¡Guau! Rana te tiene el pick. Yo creo que no deberías de piquear, ya sabiendo lo que hay. Bueno, pues a ver. A pesar de que vamos buscando chetos bastísimos, le va a dar... ¡Guau! Este tío, para todos aquellos que seáis nuevos, lleva wallhack, que es que ve a través de la pared claramente, y lleva a Inhack que la bala... Pues no hace falta... O sea, estáis viendo las mochas que está regando, ¿no? Yo creo que antes de acabar el vídeo me va a haber lavado la cara otra vez. A ver si podemos... ¡Hostia! Es muy cerdo, ¿eh? Es bastísimo, tío. El rano del otro equipo va cargado. Buena piña. Zebra no está haciendo nada. Bueno, va 7-8. Es que yo no sé si van cargados todos. ¡Oye! ¡Córtate! ¡Corta un poco! ¡Eh! ¡Eh! ¿Estamos locos o qué? Bueno, ahí te viene. Van a ti. ¡Guau! Tu colega va a 69. Déjale que entre él. Claro. Si palmas tú, se acabó. ¡Guau! ¡Tot! Esto ya es el mejor hacker gana. Ya no es cuestión del mejor jugador. Ahora ya hemos evolucionado. Pero también te digo que en cualquier momento este tío se echa a volar. Saca el bazooka y se lo mete por el ojete. ¡Guau! ¿Se va a volar a 3 en la misma ronda? De verdad. Puede ser tan jodidamente bueno. Lo podríamos reportar por conducta molesta, pero me da a mí que ha sido completamente sin querer. Este pique va a estar guapo, ¿eh? Es una ronda muy decisiva. Se la pela. Se la pela, tío. Se la pelan las flashes. Dispara a través de todo. Te planta la bomba, ¿eh? No, no, no. No, 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 que la fallas. Te quedan dos balas. Es un inútil. Recarga, recarga. Lo primero, recarga. O sea, a ver, señor hacker. Te quedan 50 segundos para plantar. El otro claramente es un cheto. Ahí te va, rana. Es que se van a disparar a través. Es un canteo. Se ven a través. ¡Guau! ¡Hostia! Es un corre, corre, pilla, pilla. No es el nuevo juego de Counter Strike. En el que consiste que, bueno, todos llevamos wallhack, pero tenemos que evitarlo. Nada. O sea, van los dos cargadísimos. Él lo sabe y yo lo sé. Te va a ir a buscar. Hostia, es muy, muy feo, tío. ¿Pero qué hace con la mira? Hace cosas muy raras con la mira. ¿Doble zoom? ¿A un metro? ¡Guau! Buenísimo, buenísimo. El mejor. Vale, pues no pasa nada. Trampas de precisión, demostrado más allá. Trampas de visión, demostrado más allá. Otro tipo de trampas, demostrado más allá. Y conducta molesta le vamos a dar pruebas insuficientes. Ojito, el otro día un suscriptor me metió una flameada de cojones. De cojones. Hola, dije, ¿pero por qué? ¿Por qué? Resulta que yo reporté a un tío el otro día en un vídeo y no le puse conducta molesta. Bueno, pues el tío empezó que si es que no sé qué. Chavales, antes de flamearme por conducta molesta, leerlo y ya está. No me flameéis. Y yo, somos buenas personas. Guau, 46 pavos. Pues nada, pues bienvenidos. Bienvenidos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si nos queda aullido, pues mira, hemos ganado dinero. Bueno, y si nos queda aullido, ¿qué pasa? Algo rojito. ¡Ojo! ¡Hidra! Esto no es típico, ¿eh? Esto no es típico. Abrir una cápsula y ganar. ¡Vamos! ¡Dame algo rojo, algo rosa! ¡Apete, haga mierda! What the hell is that fucking shit, man? También os digo que se me cae la Willfire. Este cuesta mil euros. Cuesta mil euros el de Willfire. Y ha pasado dos veces. ¡Tres! Bien. Otro de Hidra. Por favor, el aullido. Por favor, el aullido. Por favor, el aullido. ¡Otro! ¿What? ¡Tres rusas! Overwatch. Va, por favor. Este es el bueno, ¿eh? Este es el bueno. Confiemos. ¿Habrá un nuevo bazooka en Counter-Strike? ¿Veremos un Spider-Man? ¿Quizá haya un Hulk? Oye, Siri. Eh, ¿por qué el plátano cuando madura es de color amarillo? Bueno, a ver, que ya está, que tenemos un puto peonza. Estoy muy aburrido, así que vamos a hacer algo de mientras. Voy a poneros a ver algo que nos gusta a todos, ¿vale? Bueno, pues después de este bonito corte, el tío sigue hackeando, sigue haciendo bunny hop por todo el mapa. Es decir, es un Sprinter, es un... Ah, bueno, ¿cómo se llama el Sprinter este de los 100 metros? O sea, Involt. Hola. Vamos luego. Hostia, lo de mirar al suelo y meter mochas, a mí es que me pone muy cerdo, eh, os lo juro. Y Palma. Y Palma. Está enfadadísimo, eh. Bueno, vamos a hacer lo que debería... A ver cuánto tiempo le queda. Está acabando. Sí, sí, está acabando. Vamos a disfrutar un segundito. Buena mocha mirando al suelo. Está de puta madre, bro. Increíble. Increíble. Parece que el calor se está como atenuando, ¿no? De repente es como... ¿Podemos respirar? Decirme de dónde sois y el calor que hace allí, por favor. Yo creo que el cambio climático con la cuarentena se nos está yendo todo el mundo a la mierda. Si es que miro allí y se ve como el vago del calor subir. ¿Me voy a asar? Oye, cortate, eh. Un rato, ¿no? Puedes plantarte. Vienen los dos por CD. Hubo uno que dijo el otro día a un suscriptor que cuando fuera un peonza que ampliáramos el mapa. A ver, yo entiendo que pueda ser buena idea, ¿no? Pero... ¿Qué os parece si... Joder, quien quiera mirar el mapa, pues lo mirad. Está ahí. ¿Veis? Ahí. Justo ahí. Coño. Ahí. Arriba. Ahí. Ahí lo tenéis. Vamos a darle a esto, Ferre. ¡Te va! Trampas de precisión, demostrado más allá. Trampas de visión, demostrado más allá. Otro tipo de trampas, demostrado más allá. Conducta molesta. Pruebas insuficientes porque es que no he tenido ni ganas de verlo. Ahora bien, deberíamos hacer el tercer overwatch. Pero si nos está liando, weón. Speedy, llevo una puta hora grabando. Una puta hora esperando a que me salga un overwatch. He reiniciado el juego 20 veces y yo. Os quiero ser honesto. Quería hacer un tercer overwatch. Me han parecido una sinvergüenzada, una gilipollez y una tontería. Pero como depende de vosotros, todo el mundo que esté viendo este vídeo, si queréis, la sexta parte, deja tu me gusta y suscríbete, hosti. Un beso para todos. De verdad, ser felices, tío. La vida pasa rápido, disfrutarla, gozarla y sonreír a la vida. Y suéltame un overwatch aquí del tirón. Ya no hay más. Nos vemos. Adiós.